Vamos a hablar de lo que no es la resiliencia, y lo hago porque estamos en una época bastante interesante donde términos y cosas que son de la psicología, que son útiles, que son reales, se están prostituyendo para beneficio no sé de qué. Pero nada, eso es otro punto y otro debate. Así que, ¿qué no es resiliencia? Esto es importante porque así usted puede distinguir a aquellas personas falsas, o que lo quieren manipular, o aquellos que realmente sí se preocupan por usted y quieren que usted tenga mayor estabilidad emocional. Aquí que vamos. No es sinónimo de falta de miedo. Es imposible no sentir miedo. Aunque hay un... podemos debatir sobre las personas que por condiciones psicológicas o neurológicas no lo tienen, pero nada, eso son otro 20. La persona resiliente sí experimenta miedo y sí reconoce que tiene miedo. La diferencia es que el resiliente no se paraliza o trata de no paralizarse. Y analiza o trata de analizar si ahora es el momento adecuado o no para actuar de cual o tal manera. Pero de nuevo, la resiliencia no es falta de miedo. Tampoco es aguantar dolor, aguantar preocupación o soportar sufrimiento. Ojo, que esto no es que... Si estamos en una situación donde hay sufrimiento, donde hay preocupación, pues, se siente, obviamente. Lo que no es la resiliencia es aguantar eso, no importa qué. Soportar eso y, pues, aguantar la preocupación. No. Eso no es resiliencia. Así que el que te pida aguantar sin ofrecer alternativas, pues, ojo, no es esconder los sentimientos. Si usted está agotado, agobiado, frustrado, pues, reconocerlo. Claro está, usted no se va a descargar con todo el mundo, no se va a desquitar con nadie. Pero la resiliencia no implica que usted se tenga que tragar los sentimientos positivos o negativos. Claro está, podemos hablar de cómo expresarlos y canalizarlos de manera adecuada, que eso sí vendría siendo resiliencia. No es pensar que todo es bueno ni ser positivo siempre. El positivismo tóxico. Eso no es resiliencia. Esa actitud de que si lo pienso lo logro. No, porque eso puede llevarte a paralizarte y no tomar acción cuando es necesario. Ahora, lo que sí es la resiliencia es la capacidad para ser objetivo y realista. Es afrontar los problemas y canalizar las emociones y tomar decisiones. Permite superar la experiencia, aprender a adaptarse y salir con mayor fortaleza. Que después voy a hablar con más calma de lo que sí es resiliencia, pero creo que era más... De momento es más importante hablarle de lo que no es. Así que espero que esto les ayude, porque van a haber personas que te van a decir ser resiliente y lo que están implicando es que aguante lo que venga. Y no, eso no es resiliencia. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!